Y usted está viendo Express News Noticias. En el día de hoy, uno de los temas que destaca a nivel nacional es ese pronunciamiento por parte del ministro de Educación que hacía una interferencia, una intervención en este momento en el Parlamento Británico, aclarando la situación de los estudiantes. Recordemos que está este llamado para el comienzo el 8 de marzo para todas las escuelas primarias y secundarias. Pues bien, en lo que tiene que ver con las evaluaciones, se conoció que los resultados de los exámenes de GCSE y los A-Levels, resultados que son fundamentales para los estudiantes de secundaria para tener acceso a las universidades, estos resultados dependerán de la decisión de los profesores. Será entonces a través de evaluaciones a lo largo de estos meses, lo que estará indicando los resultados finales de estos exámenes, de estas evaluaciones. En lo que tiene que ver con los GCSE, que son los certificados generales de educación secundaria para los estudiantes, corresponde a las edades entre 15 y 16 años. Esto es el año 11 de bachillerato. Y los A-Levels son los exámenes finales que corresponden al año 13. Según el anuncio, las escuelas pueden determinar las calificaciones este verano mediante una combinación de exámenes simulados, o lo que se llama aquí MOOC exams, y también trabajos durante el curso. Así que habrá también evaluaciones opcionales que serán establecidas de acuerdo a las materias. Y lo más importante es que todas estas evaluaciones permitirán dar un resultado final, que serían los que se presentarían para los estudiantes. Espera que estos resultados se conozcan en el 10 de agosto para los A-Levels y el 12 de agosto para los GCSE. Y los estudiantes podrían incluso apelar si no están de acuerdo con los resultados. La política del gobierno es tratar de establecer un esquema, el esquema más coherente y justo, que no haga discriminación y dé oportunidad a los estudiantes a salir a flote en medio de esta crisis. Recordemos que se han visto severamente afectados por estas clases online, que no cubren todos los requerimientos para prepararse para estos exámenes. Así que de acuerdo a este esquema, que no contará y ya se ha descartado el uso de los algoritmos, pues sería de acuerdo a la responsabilidad y decisión de los profesores y también del esquema de evaluación que se establezca en cada una de estas instituciones educativas. Por lo pronto, esta información alivia a miles de estudiantes que vieron la situación que sufrieron algunos de sus compañeros el año pasado con esta evaluación que se hizo a través de algoritmos y que dio resultados que realmente perjudicaron a los estudiantes y hubo que hacer una revisión. Eso es lo que tiene que ver con las evaluaciones para los estudiantes de secundaria. Todo esto, pues, a la espera de que se reinicien las actividades, aunque ya algunos maestros de estas escuelas han dicho que sería bastante difícil la reincorporación total de los estudiantes si está de por medio esta implementación del sistema de pruebas. De todas maneras, veremos qué pasa a partir del 8 de marzo. Gracias.